Tráigame una copa que tenga veneno, que quiero matar y enterrar el dolor Te siento en mi pecho por haberte perdido, traigala que quiero, perderte y la razón La huella de amor que dejo en mi vida, hoy quiero sacarla de mi corazón Esa despedida que me dio ese día, sacar la veneno no importa que muera Estoy decidido a borrar este amor Tráigame una copa que tenga veneno, que mates caricias, besos y abrazos Que muera los años, que le dé al amor, que saque su imagen desde mi corazón Que mate los sueños, que acabe la vida, con tal que me saque todo este dolor Que borre ese día de su despedida, yo quiero que salga todo este dolor La huella de amor que dejo en mi vida, hoy quiero sacarla de mi corazón Esa despedida que me dio ese día, sacar la veneno no importa que muera Estoy decidido a borrar este amor Mujer muere tras caer de puente en Suba, Bogotá, cerca a la estación 21 Ángeles Las primeras hipótesis señalan que se trató de un caso de suicidio Socorristas hallan más restos humanos del avión accidentado en Indonesia La aeronave estrelló en el mar al toco de haber solicitado al control aéreo permiso para regresar a la capital indó Colombia y Brasil si contemplan intervención a Venezuela